¿Qué es la maestría en Relaciones Internacionales? Es una maestría que da la posibilidad de clases virtuales, absolutamente, semipresencial, cada 15 días las sesiones, entonces pueden seguir con sus trabajos, pueden seguir viviendo en el lugar en el que residen y va a ser una gran experiencia. Muchísimas gracias Sofía, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales.